Soy Dayana Salinas, soy Black Diamond de la compañía, así que si quieres que tu equipo también camine o corra de la mano contigo, conéctalos a este café que hoy vamos a hablar de unos puntos muy interesantes que lo aprendimos de la mano con nuestro mentor y coach estratégico Eric Worre. En nuestro último Diamond Trip en Panamá, así que conecta tu equipo, vamos a llenar esa sala, sé que recién estamos empezando y también sé que la primera semana del mes o los primeros días después de haber tenido un mes y un cierre tan ajetreado como lo tenemos todos los fines de meses, pues a veces queremos darnos un descanso. Sin embargo, los primeros días son los que tienes que darle más impulso para que los grandes resultados se muestren antes de terminar. Felicito por darse este tiempo, yo sé que muchas veces los sábados queremos estar en familia, queremos pasear, descansar, pero si tú estás aquí es porque eres la próxima persona que vas a tener grandes resultados que vas a tener grandes resultados y vas a llegar a cada una de tus metas. Hay una frase muy linda que escuché ahora en en nuestro gran evento de Panamá, de nuestros crown, mi amigo Israel que siempre nos dice mi presente de hoy es tu futuro y les digo lo mismo amigos, el presente que nosotros estamos viviendo ahora es tu futuro. Lo único que tienes que hacer es ir por él, construirlo día a día y te aseguro que lo vas a alcanzar. Así que nosotros realmente nos sentimos muy honrados y felices por estar aquí con todo Latinoamérica esta mañana. Bien, alguien de Panamá, sí hubo muchas personas de Panamá conectadas. Ahora vamos a ver de lo que les quiero hablar esta mañana. A ver. Hoy vamos a hablar de las cinco características de un líder top. A mí siempre me gusta darles lo mejor de lo mejor y lo que yo siempre le doy también a mi equipo es lo mejor de lo mejor y cada uno de ustedes también más que un equipo como dice nuestro corporativo somos una familia y también me gusta darles lo mejor de lo mejor. Miren que esto es algo que me hizo pensar y me hizo reflexionar mucho cuando estuvimos en el Diamond Trip de Panamá. Eric Worre nos hablaba y nos decía cuáles son las cinco características que tiene que tener un líder top para que tú te des cuenta de qué clase de líder, a qué clase de líder le vas a dedicar tu tiempo, tu espacio, darle una mentoría personalizada, estar acompañándolo continuamente, a quién le tienes que dar ese espacio, ese líder tiene que cumplir unas cinco características top o si tú quieres formar un líder top y te tienes que dar cuenta de que realmente es un líder top, pues tiene que cumplir estas cinco características. Fíjate que cuando estábamos en el Diamond Trip, Eric preguntó y dijo, ¿quiénes en esta sala ya están llegando, están maxiando o están llegando al máximo de ganancias semanales? ¿Cuánto ganamos semanalmente como máximo dentro de nuestra compañía? Miren los rangos de Black en adelante, todos los de Black en adelante ya estamos maxiando, ya estamos con ese máximo tope semanal y Eric dijo, a ver, levanten la mano. Varios levantamos la mano, nos Black en adelante y Eric dijo, ahora, nos explicó las características, estas cinco características y dijo, ¿cuántos líderes top tienes en tu organización con estas cinco características? Uno por ahí dijo, bueno, yo tengo veintitrés. Otro dijo, yo tengo cuatro y yo me ponía a contar cuántos líderes top con estas cinco características tengo. Y yo decía, yo también tengo cuatro. Y Eric dijo a la persona que tenía cuatro líderes con estas cinco características y este líder ya estaba maxiando con esos cincuenta acá, le dijo, si tú con cuatro líderes que están cumpliendo estas cinco características, ya estás al tope semanal. Y preguntó a todos los diamantes que se encontraban en la sala y les dijo, y ustedes diamantes que están aquí, podrían hacer también esto, podrían tener cuatro líderes con estas cinco características y llegar a ese máximo semanal. Que dijeron todos, claro que sí, claro que sí se puede. Entonces, esto es lo que te quiero enseñar el día de hoy. ¿Cuáles son esas cinco características de un líder top que tú tienes que formar o que tú tienes que ver para dedicarle también tu tiempo y tu espacio? Así que si quieren que esta información valiosa se divulgue por toda su organización, porque definitivamente cuando yo escuché esto decía, wow, sí, hay algunas cosas que tenemos que ahondar, hay algunos temas que tenemos que hablar con los líderes para pulir, porque nosotros sabemos que todos somos carbón hasta que decidimos sacar el diamante que llevamos dentro. Todos, absolutamente todos somos carbón. Fíjate, yo no sé si tú conoces mi historia, pero cuando inicié en esta carrera profesional hace un poco más de cinco años atrás, yo soy ingeniera de profesión. Era hasta aquel momento empleada y me desempeñaba como tal. Sin embargo, era un carbón, estaba en bruto, era un carbón para desarrollar todas estas habilidades que aprendí en en esta industria, pues me tuve que pulir, tuve que escuchar, me conectaba a todos los eventos, estaba presente en las capacitaciones, estaba presente en las presentaciones de negocio por Zoom presencial, estaba en todo momento presente. Y si algo no sabía, me iba a YouTube, si algo no entendía, me iba a YouTube, abría los videos, los escuchaba una, otra, otra y otra vez, hasta que se me quede grabado y cuando algo no entendía, lo volvía a repetir, volvía a escucharlo. Y así fue como me fui profesionalizando en este mundo, en esta industria y en este mundo digital. Pero la única forma de que tú también lo hagas es diseñándote, reestructurándote, estudiando, capacitándote, escuchando a las personas que ya hoy en día tienen resultados. Entonces, por eso es que esta frase, hace un tiempo atrás dije, cierto, todos somos carbón, hasta que decidimos, o sea, solo basta una decisión, pero ¿quién tiene que tomar esa decisión? La tiene que tomar, la tienes que tomar tú. Tú tienes que tomar esta decisión. ¿De qué? De sacar ese diamante que llevas dentro. Porque cada uno de nosotros, todos los que estamos aquí, llevamos un diamante dentro. Y eso depende de quién? De ti. De que tú tomes esa decisión de sacar y de aflorar ese diamante que llevas dentro. Así que, con esta frase, yo soy Dayana Salinas, para los que se acaban de incorporar, soy Black Diamond de la compañía, orgullosamente representando a nuestra empresa Omega Pro, y esta mañana les voy a compartir esas cinco características que les decía que Eric nos preguntó y nos dijo cuántos líderes tienes con estas cinco características y con cuánto es tu facturación ahorita, en este momento, ya estás en ese tope, estás maxiando. Bien, la primera característica, un líder top, ¿qué es lo que hace? Es independiente, pero independiente de quién? De ti. ¿Pero por qué? Porque presenta ya solo el negocio, no te está llamando a ti, no te está diciendo, ayúdame a presentar el negocio, o sea, ya tiene un año y te llama, ayúdame a presentar el negocio, por favor, tengo aquí uno, no. Y, pero para esto es importante hacerle las preguntas de una conversación crucial con tu líder, con la persona que ingresa a trabajar contigo. La primera pregunta, ¿en cuánto tiempo quieres hacerte independiente de mí? ¿Quieres hacerte dependiente y quieres tener tu negocio tú solo? ¿En cuánto tiempo te vas a sentir ya capaz de presentar, de absorber objeciones, de hacer los cierres, de ya estar presentando el negocio como tu propio negocio, como tu negocio, de manera independiente? ¿En cuánto tiempo quieres hacer esto? Entonces, la persona, dependiendo del perfil que tenga la persona y dependiendo de los objetivos y las metas por las que vaya, pues, te dirá, bueno, Gabriel, quiero presentar, quiero ser independiente de aquí, a ver, yo creo que en tres días ya estoy listo. Si tú ves un líder que te dice que ya en tres días está listo, independiente de ti, ¿qué es lo que va a pasar? Definitivamente tú sabes que tienes una pepita de oro ahí o que tienes un diamante, porque en tres días quiere independizarse, pero hay otras personas que tú le preguntas, cuéntame, ¿y en cuánto tiempo ya tú vas a estar independiente presentando el negocio? Bueno, te dicen, a ver, yo de pronto de aquí a unos tres o seis meses, sí, de pronto seis meses o, mire, es que ahorita estoy trabajando, no tengo mucho tiempo, de repente de aquí a un año. Entonces, si tú escuchas esa palabrita, crack, crédito, ¿no? Entonces, se te paran las antenitas y dices, ah, bueno, esta persona no es que quiera ya trabajar en este momento, o sea, quiere tomarse su tiempo a largo plazo, bueno, sí, tranquilo, no te preocupes, pero si la persona ya te dijo en tres días, listo, ¿qué más le tienes que preguntar? Y en esos tres días, a ver, que tú ya te quieres volver independiente, a ver, cuéntame, ¿cuánto te gustaría ir ganando semana tras semana? Entonces, la persona te irá diciendo, bueno, yo quiero ganar, no sé, pues, con unos 200 dólares y quiero empezar a unos 500 o unos mil, ya la persona te dirá, ¿cuánto? Ok, ya tú vas midiendo cuánto quiere ganar semana tras semana, ¿en cuánto tiempo se quiere hacer independiente este líder de ti? listo, y ya esta es la primera característica que tú tienes que identificar de tu líder top para que empiece a hacer el negocio, pero ojo, 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 independiente no significa que va a trabajar solo, que va a hacer las cosas que él piensa o que quiere, no, independiente de presentar el negocio, sí, sin embargo, trabaja en equipo, está alineado al liderazgo, fíjense que yo tengo mis mentores, mi Ablai, mi mentor, yo los sigo, bueno, yo trabajo directamente con Lalo y con Angie, y ellos son mis mentores, y yo cada vez que quiero hacer algo, siempre me alineo con ellos, Angie es mi Ablai directa, mi patrocinadora directa, pero Lalo es mi mentor, y trabajo directamente con él en el equipo, entonces, entonces, cada vez que yo quiero hacer algo, yo hablo con ellos, y si tengo alguna pregunta que hacer, porque no, a pesar de que, bueno, son cinco años ya de experiencia en esta industria, todavía hay muchas cosas que no he vivido, entonces yo siempre les consulto, siempre les pregunto, mira esto, tú qué crees, qué te parece esto, y siempre estoy alineándome a su liderazgo, y siempre me mantengo para trabajar en equipo, entonces un líder independiente no significa que ya se va, hace lo que quiere, lo que piensa, y ya está, recuerden que en nuestra organización, en nuestro equipo, en nuestra empresa, quien tiene la información, los desde diamantes en adelante, tienen información y comunicación directa con nuestro corporativo, con nuestro gerente, Blacks y superiores, tenemos comunicación directa con NADER, el corporativo directo de la compañía, ¿no? Entonces, tenemos comunicación directa, y por lo tanto, yo a veces escucho personas que dicen, no, pero es que yo quiero hacer esto, estoy haciendo esto, y ya hablaste con tu diamante, y algunas personas que me escriben y me dicen, mi líder, quiero empezar a desarrollar el negocio, bien, le digo, te felicito, pero ¿en qué equipo te encuentras? ¿Quién es tu diamante directo? ¿Quién es el diamante o superior más cercano a ti? Listo, ve, habla con esta persona y dile que quieres hacer el negocio. Entonces, tú siempre tienes que mantenerte y trabajar en tu equipo y mantenerte alineado a esa línea de liderazgo, siempre ser agradecido con la persona que te presentó este negocio y que te dio la oportunidad de estar en este negocio. Bien, entonces, eso que nunca se nos olvide. Primer punto, independiente, pero trabaja en equipo. Segundo punto, ¿Quién es el líder top? Es aquella persona que soluciona los problemas de manera excelente. Entonces, pregúntate. A ver, la primera pregunta sería, ya soy independiente, yo presento solo, hago mis cosas solo, de pronto por ahí necesito, no sé, pues una presentación masiva y llamo a mi diamante, a mi líder directo para que me acompañe, ¿no? Pero ya estoy siendo independiente, esa es la primera pregunta que te tienes que hacer. Segundo, eres una persona que está solucionando los problemas de manera excelente, justo ahora que estábamos allá en Panamá, me encontré con muchas personas y alguien por ahí me decía, este, yo la felicitaba y le decía, qué bueno verte aquí, y me decía, sí, pero, ¿cómo te va? Le preguntaba, y me dijo, no, pero es que mi diamante no nos ha solucionado los filbertrip, no nos ha solucionado esto, esto, el otro. Bueno, le digo, entonces, escala. De pronto, todavía le falta trabajar en este punto dos, escala quién es la siguiente persona, pero en tu misma línea de liderazgo y busca las soluciones, porque ella tenía un equipo trabajando, entonces, si tienes tú un equipo y de pronto tu primer diamante, tu diamante directo no te puede solucionar las cosas, bueno, tú vas escalando y así sucesivamente, pero si tú eres un líder que soluciona todos los problemas de manera excelente, no significa, bueno, ya te resuelvo esto y oye, resuelve esto, o lo delegas, oye, esto, mira, falta esto, o sea, no, tú tienes que ser la persona que busque esas soluciones. Falto, no sé, un flyer, listo, a ver, o falto un video a último momento, listo, listo, no te preocupes, vamos a ver cómo hacemos, solucionamos esto, aquí está. ¿Quién es un líder top? Es esa persona que busca las soluciones, pero, o que soluciona todos los problemas, pero de manera excelente, no es la persona, ah, bueno, no, yo ya les he dicho esto y si ustedes quieren, lo toman y si no quieren, bueno, lo dejan. No, tú tienes que ser esa persona que diga, bueno, a ver, chicos, este, si ustedes tienen todas estas ideas, bien, veamos cómo nos organizamos para que todo esto funcione y vamos, vamos dándole todas las soluciones de acuerdo a las necesidades. No se preocupen que yo ya estoy tomando nota de todo lo que me están diciendo, o si alguno de tus socios viene y te dice, mira, he visto que en esta parte, esta diapositiva estaba mal, o por aquí había algo que falta agregar, este, esto se podrá mejorar, si no te preocupes, yo ahora tomo nota y lo vamos a incluir, lo vamos a adicionar, lo vamos a solucionar, tú tienes que tener siempre escucha generosa, siempre, más que hablar, cierras un ratito, cierras la boca y escuchas, 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 porque para eso estamos, el líder está para escuchar, escucha generosa, escucha lo que te quieren decir, ¿no? Entonces, mire, he visto esto, o en mis rendimientos, o cualquier, cualquier tipo de problema que te traiga la persona, tú tienes que convertir ese problema en una solución, ¿bien? Entonces, ese es, esa es la persona, ese líder, excelente, el líder top, segundo punto. Ahora, el tercer punto, constancia, ¿por qué nos habla de constancia? El líder top es aquella persona que trabaja todos los días, sabes, ¿sabes qué decía Eric en el Diamond Trip? Decía, si tú eres un líder top, ya estás en el máximo, ya estás en ese tope, que esas dos horas, de pronto ya estás trabajando en este momento dos horas diarias, pero que esas dos horas parezcan dieciséis horas. ¿Por qué? Porque tú eres el ejemplo de tu equipo, tu equipo te tiene que ver trabajando todo el tiempo, de manera constante, porque si tú eres inconstante, un día dices, ah, bueno, este día no trabajo, bueno, mi mes sabático, no voy a hacer nada, este es mi mes sabático. ¿Qué estás haciendo? Te estás saboteando, estás saboteando, no solamente te saboteas a ti, saboteas a todo tu equipo, porque tú eres la fuente de inspiración, tu equipo te ve y dice, wow, está aquí, está allá, yo también quiero, y si no puedes salir de casa, haz zooms, las presentaciones, sigue trabajando, sigue por acá, sé constante. Entonces, esa constancia hace que es una de las características del líder top. Cuarta característica, ese líder top tiene una gran visión, transmite su visión a todas las personas. Entonces, por ejemplo, tú tienes una visión y dices, bueno, a ver, mi visión es ayudar a un millón de familias a ser libres financieramente. Guau, qué gran visión. Y si tú hablas de tu visión con tu equipo, equipo, tengo esta visión de ayudar a un millón de familias a ser libres financieramente. Caminan conmigo, quieren ir de la mano conmigo, ayudarme con esta misión o con esta visión, guau. Entonces, tu equipo te dirá, yo me uno a ti, yo quiero ir por esa visión, vamos juntos. Entonces, ese es el líder top, el que ya tiene una visión para el equipo y el equipo se une y se suma a esa visión. Y el quinto punto, crea acción. Tú te has dado cuenta que cuando llega un líder top a tu ciudad, o yo no sé si tú habrás visto, por ejemplo, o tú, tú mismo lo eres. Llegas a algún lugar y ya todo tu equipo te pide capacitación, te pide presentación, te pide acompañamiento. Crea acción, movimiento. Tú llegaste, ya todo el equipo, miren, hay que hacer esto, y todo el equipo está en constante movimiento. Entonces, un líder top, ¿a dónde va? Si va a hacer giras, si va a hacer algún acompañamiento, si va a hacer algo, ya está haciendo un en vivo, ya está entrevistando a sus socios, ya está haciendo algo, está tomando acción. Ese es un líder top, aquel que va creando acción en todo lugar donde se encuentre. Entonces, la pregunta sería, a ver, está cerca de mil personas que tenemos conectadas en este momento. La pregunta sería, ¿tú estás siendo un líder top en este momento? Eres independiente, trabajas solo, pero respetas el equipo, respetas, estás alineado a tu liderazgo, pero eres independiente presentando el negocio. Pregunta uno. Pregunta dos, ¿eres un líder top que soluciona los problemas de tu equipo? ¿Te traen algún problema? Hace poco recuerdo que que hackearon unas cuentas, hay que tener mucho cuidado con eso, con las direcciones a donde ingresamos, y por ejemplo, una líder me me escribió y me decía, mira, me han hackeado las cuentas, han pagado con el dinero digital que yo tenía aquí en estas cuentas, han pagado otros usuarios, y de ese dinero, tengo yo a una socia que me había enviado unos sesenta dólares para que yo pues se los pague en dinero fiat, en dólares, y ahora ya no tengo nada. Y yo le dije, y me decía, y esta socia justo me acaba de escribir, me manda lo que le había escrito, y me dice que hoy es el cumpleaños de su hijito, y que quiere usar ese dinero para festejar el cumpleaños de su hijito. O sea, sesenta dólares. Yo recuerdo cuando me hacía falta hasta un dólar. Entonces, cuando vi esa situación, y pues ustedes saben que Soporte sí nos soluciona los temas, sin embargo, hay que enviar, hay que enviar a Soporte, y le dije, mira, toma aquí están estos sesenta dólares, encárgate tú de cambiarlos, y entrégale a la persona. Y por mientras, pues sigue mandando todos los tickets, a ver qué te dice Soporte, porque nosotros hemos recibido una comunicación, pero sigue enviando los tickets. Pero ese es un líder top. Si está en tus manos, darle solución. Fíjate un caso de estos, ¿no? Son sesenta dólares, es una socia que necesitaba ese dinero, pero tú eres su líder, tú eres quien representa el equipo, y quien tiene las posibilidades de ayudar. ¿Por qué no darle la mano? ¿Por qué no ayudar? Mientras tanto, pues, Soporte se sigue encargando de lo que viene. Ese es un líder top. Entonces, la pregunta es, ¿tú ya estás siendo un líder top? ¿Tú ya estás solucionando los problemas en excelencia? Tercera pregunta, eres constante, trabajas de manera continua. ¿Cómo estás trabajando? Y cuarta pregunta, ¿cuál es tu visión? ¿Estás creando acción a donde vas? Cinco preguntas para ti. Bien. Y para terminar este café de la mañana, lo que nos dijo, ah, bueno, solamente para replicar bien este segundo punto, que considero que es el más importante de lo que nos dijo Eric Warren, un verdadero líder, es la persona que soluciona los problemas de manera excelente. Tatúatelo, escríbelo. Cada vez que alguien te traiga algún problema, cualquier tema que venga a ti, léelo y di, yo soy ese líder. Vamos a buscar esa solución. No te preocupes, lo vamos a hacer. Que dijo nuestro fundador y CEO de la compañía. Ya llevamos cuatro años y nunca nos iremos. Lo que nos dijo en Panamá, Andrea Sacas, CEO de la compañía. ¿Qué nos dijo Mike Sims? Nosotros somos una fábrica de sueños. Nuestro consejero estratégico y dueño de la compañía. ¿Y qué nos dijo nuestro fundador Dila Borsain? ¿Qué nos dijo? Seremos los número uno de la industria por los próximos 50 años. La pregunta es, ¿cuántos de esos años tú vas a estar con nosotros? ¿Cuántos quieres seguir de la mano con nosotros? Por los próximos 50 años, la número uno. Así que escriban ahí, uno, 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 número uno. Todos los que están seguros de que esto va a ser así y va a pasar así. Bueno, amigos, quiero terminar este café diciéndote, me gusta mucho esta frase y quiero decirte que tu sueño es grande, pero es pequeño para lo que Dios tiene para ti. Así que ve por todo, trabaja por esos sueños, sé incansable y te aseguro que vas a lograr lo que tú estás buscando hoy en día. De pronto, muchos no me conocen, pero yo vengo de, de, como se dice, tú no tienes la culpa de haber nacido pobre, pero tu responsabilidad es cambiar esta situación. Y yo nací muy, pero muy, muy, muy pobre, con una escasez muy, muy amplia en todo aspecto. Para los que ya han escuchado mi historia, no había luz, no había agua, no había desagüe, no había transporte público, no había absolutamente nada. Y, y para mi mamá, recuerdo que me mandaba a la universidad con 20 céntimos, 10 para pagar el bus de ida y 10 para pagar el bus de vuelta. Y eso era todo lo que tenía. Entonces, amigos, yo estoy más que segura que todo lo que nosotros anhelamos lo podemos lograr, pero esa decisión solo depende de ti. Así que espero que todo lo que hemos visto ahora te sirva para ese crecimiento de liderazgo y para hacer crecer a tus líderes con esa misma visión, con estos, estas cinco grandes características que podemos forjar en cada uno de nosotros y formar un gran equipo. Y ojo, a los líderes que ya estamos maxeando, a todos esos líderes que están en ese top semanal que dijo Erick, ya estás maxeando, vete por la segunda meta. Ahora, un segundo código y un segundo maxeo. ¿Quiénes tienen dos códigos? Varios levantaron la mano y les dijo, ahora vete por la tercera meta, tres cuentas maxeando. Ya estás en tres, cuatro cuentas. Ya estás en cuatro, cinco cuentas. Pero ojo, solo cuando empiezas a maxear la primera, abres otra. Cuando empiezas a maxear la segunda, abres otra. Y así vas. Y puedes hacerlo cinco veces. Y en nuestra compañía, mes a mes, podemos generar ese millón de dólares. Así que amigos, tenemos la mejor herramienta para seguir trabajando. Les deseo un feliz sábado y nos vemos pronto en las playas del mundo. Les mando un fuerte abrazo y sé que muchos de los que están aquí, si es que no es la mayoría, pero los voy a ver como diamantes y muy pronto. Les mando un fuerte abrazo y los quiero mucho. Muchas gracias, Alexandra. Gracias. 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 Gracias.